Bienvenidos a una nueva edición de Al Día, el informativo de la televisión universitaria arrancando nuevamente con las jornadas informativas y lo tengo a mi lado ya, mi compañero Jorge Castro, buen día. ¿Qué tal? Buen día Flor, buen día audiencia. Así es, estamos aquí para repasar las informaciones más importantes de la Universidad Nacional de Misiones. Vamos a hablar hoy de este posicionamiento que tiene nuestra institución a nivel nacional con fondos que han llegado para distintas áreas, que ha gestionado la rectora Alicia Boren, también actividades que ha encarado el vicerector, el ingeniero Sergio Catogui. Vamos a hablar de todo esto que son muy buenas noticias para la Universidad en materia de infraestructura y en materia de recursos económicos. Bien, también vamos a hablar acerca de la editorial universitaria porque va a presentar un catálogo de todas las obras, de todos los títulos que ha generado a lo largo de estos 31 años que tiene la editorial universitaria y también se va a realizar una charla acerca de las nuevas políticas de postulación, producción y publicación, cómo son los pasos para publicar si tenés interés, cómo hacerlo en la editorial. También está ya con nosotros y lo vamos a tener en vivo en un ratito a Horacio Cimes que es el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Misiones. A esta altura del año, ya arrancando la segunda parte del año vamos a hablar sobre todas las actividades que comprenden a esta unidad académica. Así es, en un ratito vamos a desarrollar estas notas y otras así que no te vayas, ya volvemos. Los contenidos audiovisuales realizados por UNAM Transmedia se emiten por TUM, el canal de la UNAM. Bienvenidos a la Universidad Nacional de Misiones, creada en 1973. La UNAM es pública, gratuita e inclusiva, con propuestas académicas de calidad. Tenemos 60 carreras distribuidas en tres sedes, Posadas, Oberá y El Dorado. Además, centros regionales y extensiones saúlicas en diferentes localidades de Misiones. Te invitamos a conocer y recorrer las propuestas que tiene la UNAM para vos. En Posadas están las Facultades de Ciencias Económicas, Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, Humanidades y Ciencias Sociales, además de la Escuela de Enfermería. En Oberá, Facultades de Ingeniería, Arte y Diseño. En El Dorado, Facultad de Ciencias Forestales. En el camino de ser estudiante, la UNAM te acompaña con diferentes programas de becas, comedor, albergue y salud. Y servicios que te ayudarán a terminar la carrera que elijas. Bibliotecas físicas y virtuales, boleto universitario gratuito, tutorías, actividades deportivas y recreativas. Muchas manos en el plato. Hoy vamos a cocinar chin para muchas manos en el plato de Paca Paca. Para prender fuego necesitamos cortar leñas y sacamos leñitas del piso, así no cortamos ningún arbolito. Para encender el fuego, primero necesitamos usar las ramas más gruesas y cortarlas en la mitad. Y ahí hay que prender fuego con un fósforo o con un encendedor. El chino está hecho de arroz, pollo y curry. Acá tenemos los ingredientes y vos vas a cortar la cebolla y yo voy a empezar entonces con el pollo. Le estoy poniendo crema de leche al pollo, la cebolla para el chino. ¡Está riquísimo! ¡Bienvenidos a Club Atletico! El programa de deportes de la Universidad Nacional de Misiones. Es uno de los mejores recuerdos que tengo jugando al tenis. Club Atlético, el programa deportivo de TUM. Los contenidos audiovisuales realizados por UNAM Transmedia se emiten por TUM, el canal de la UNAM. Desarrollamos los contenidos de UNAM Transmedia, la televisión universitaria misionera al día. Y está con nosotros, como lo anunciábamos con Florencia al principio, el Magister Horacio Cimes, que es decano de la Facultad de Ciencias Económicas. Horacio, un gusto recibirte aquí como siempre. Buen día, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar aquí en el programa. Bueno, hablábamos antes de comenzar la entrevista acerca de cómo la Universidad Nacional de Misiones, cómo cada una de las unidades académicas, en este caso la Facultad de Ciencias Económicas, van acorde a los tiempos de la educación disruptiva, acorde a los tiempos de la demanda educativa, los tiempos de los cursantes también, las necesidades de la comunidad, orientando esto justamente a la vinculación con el medio al cual pertenece la Universidad. Y estamos en condiciones, vamos a hablar de varios temas, pero en principio de hablar de la consolidación de la Tecnicatura en Administración Pública. Efectivamente, estamos muy contentos. Hace algunos días recibimos la noticia de parte del Ministerio de Educación de la Nación, a través de la Secretaría de Políticas Universitarias, de la consolidación de la Tecnicatura Universitaria de Administración Pública. Es una tecnicatura nueva que estamos dictando en la Facultad de Inicio de Año, con una modalidad híbrida. Es decir, que combina dos de estos desafíos que mencionaba Jorge. Por un lado, una carrera corta, con rápida salida laboral y sobre todo pensada para fortalecer a los agentes de la Administración Pública, pero también híbrida, lo que permite cursar y ser parte del programa a todas aquellas personas que no encontrándose en posadas tienen interés de hacerlo. De hecho, hoy diariamente tenemos alrededor de 300 personas conectadas. Esta consolidación viene de la mano de un programa, de un contrato, programa que es una herramienta con la que contamos hoy en día las universidades para presentar nuevas propuestas programáticas, gracias a las gestiones de nuestra rectora, la Magistera Alicia Boren y al equipo de trabajo junto a nuestra Secretaría Académica y toda nuestra estructura, incluido el Consejo Directivo que aprobó en su momento la carrera, hemos podido aprobarla y ahora consolidarla. Además, hay otras tecnicaturas, un cronograma de lanzamientos que son muy importantes y que tienen que ver justamente con las demandas de la comunidad. Efectivamente, estamos trabajando dos tecnicaturas más, una con la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, cuyas inscripciones abrimos la semana pasada, se encuentran abiertas en este momento, la Tecnicatura Universitaria de Administración de Emprendimientos Alimenticios y la otra, la Tecnicatura Universitaria de Administración de Emprendimientos de Salud, en conjunto con la Escuela de Enfermería, que la estamos presentando el próximo viernes en esta última Casa de Estudios. Una experiencia muy interesante, ¿no? Porque va a lo que tiene que ver con la administración y cuestiones muy específicas como el tema alimentario, como el tema de salud. Sí, son sectores muy sensibles, muy importantes en la provincia de Misiones, la salud ha sido siempre una cuestión prioritaria, tenemos un sistema de salud muy sólido, complejo y en crecimiento, y nosotros tenemos que acompañar como universidad, como casa de estudios, la formación de aquellos equipos que van a ser parte de este sistema, y en los alimenticios también, es una provincia que cuenta con su propia ley de envasados y productos alimenticios, que tiene gran cantidad de emprendedores que trabajan en unidades pequeñas la cuestión alimentaria, y estamos acompañando con el fortalecimiento de las capacidades técnicas de los técnicos que acompañan a los mismos. Importante esto porque, bueno, hay muchas leyes en la materia que tienen que ver con alimentos, que tienen que ver con la cuestión de salud, al tope de la agenda. La provincia tiene récord de leyes orientadas a la salud, y qué bueno que la universidad, en este caso la Facultad de Ciencias Económicas, también interpreta esto y va acorde a los tiempos. Sí, estamos trabajando muy cerca y muy articuladamente con la provincia de Misiones, de hecho nosotros tenemos mensualmente una feria de la Chacra del Campus, con el Ministerio de Agricultura Familiar, también hemos tenido conversaciones con el Ministerio de Salud, con el Desarrollo Social y otros que nos vinculan con la temática, nos llevaron a conocer los desafíos del sector y a plantear en conjunto con la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, esta nueva carrera, de la misma manera que lo hicimos en la carrera de Administración y Emprendimiento de Salud con la Enfermería. Este cambio de paradigma educativo en general también plantea la titulación intermedia y la cuestión de la presencialidad o el concepto híbrido en el cual también trabaja la Facultad, ¿no? Efectivamente, la titulación intermedia o los cursos cortos, como tecnicaturas, pero que luego se puedan articular a través de ciclos, complementación articular, curricular, o a través de estrategias correlativas con licenciaturas y con posgrados, incluido el doctorado, decimos nosotros, todo aquel que cursa una materia en nuestra Facultad debería tener el camino hasta el último escalón y estamos trabajando en esa dirección, con lo cual los trayectos más cortos de formación y validación son importantes sin perder de vista el trayecto completo que sigue siendo básicamente el mismo. Y a esto se suman las nuevas modalidades vinculadas con la hibridez, es decir, el formato virtual y presencial que nosotros ya lo hemos implementado por primera vez en el cursillo de ingreso de este año con una comisión virtual y en segundo lugar con la Tecnicatura Universitaria de Administración Pública que se realiza en formato híbrido. Y estamos esperando la tecnología correspondiente para iniciar este segundo cuatrimestre, el quinto año de la carrera de contador público, también en formato híbrido, de manera que los estudiantes que así lo deseen van a poder cursar el quinto año conectados de su lugar de residencia de trabajo donde lo deseen. Esto le permite también desarrollar otras actividades, trabajar, no tener que trasladarse a la sede física, ¿no? Efectivamente, les permite. Aquellos que son residentes del interior y desean volver a sus casas, nosotros tenemos algunos hijos de, por ejemplo, contadores, padres contadores, hermanos de los padres contadores que desean volver ya para iniciar sus actividades pre-profesionales y laborarse allí en el estudio con las familias. O tenemos también estudiantes que ya quieren iniciar una experiencia de obrar en otras provincias, no han pasado en Buenos Aires, en Córdoba, y desearían y están esperando este tipo de modalidad que les permite culminar las últimas materias ya trabajando. Implica muchas gestiones por parte de ustedes como autoridades de la facultad también para obtener la tecnología correspondiente, ¿no? Sí, efectivamente. Estamos trabajando muy fuertemente con nuestro equipo de tecnología de la gestión, hemos indagado cuáles son las mejores tecnologías, hemos comprado tecnología de última generación, entre ellos pantallas interactivas, micrófonos aéreos, pad, toda la tecnología necesaria para que hoy podamos estar orgullosos de nuestra aula hibria. Hemos incorporado personal y que nos permite encontrarnos muy satisfechos y creemos que en un primer nivel en este momento en la cuestión. Claro. Justamente la facultad a nivel, en el mapa nacional, viene en los primeros lugares por la incursión en este sistema de educación disruptiva, la cuestión híbrida, la cuestión de las titulaciones intermedias y además las distintas propuestas que se van gestando con otras unidades académicas. O sea, en otros lados por ahí no se da esa articulación entre facultades, ¿no? Sí, nosotros lo observamos a través de los distintos consejos de decanos de los que formamos parte, todos los decanos que integramos en la Universidad Nacional de Misiones y dialogamos con ellos, nos damos cuenta de ciertas fortalezas que tenemos aquí en la provincia, este trabajo articulado, interdisciplinario y este rápido avance sobre estos desafíos que mencionabas bien, Jorge, que tiene que ver con la titulación intermedia, que tiene que ver con las nuevas tecnologías y que tiene que ver también con el trabajo y la formación pre-profesional, por ejemplo, a través de pasantías, por ejemplo, a través de prácticas profesionales supervisadas y también a través de la interacción más estrecha con el medio, nosotros lo estamos llevando adelante con nuestro Parque de Apoyo Técnico-Económicas que nos permite interactuar con el sector público, con el sector privado, conocer sus demandas y ofrecerles servicios al respecto. La provincia de Misiones está al tope en la generación de empleo joven dentro de lo que es el contexto de la economía del conocimiento. También la facultad prepara para ingresar a este mundo laboral, o a este segmento que es la economía del conocimiento y que hoy nos destaca como provincia a nivel país. Nosotros estamos trabajando desde hace un año, año y medio, con un parque de apoyo técnico en el marco del cual hemos desarrollado diferentes propuestas en articulación con el Silicon Misiones. Hemos tenido ya algunas capacitaciones respecto a la digitalización, a las nuevas tecnologías en la profesión. Dentro de nuestra Secretaría de Ciencia y Tecnología también dictamos cursos vinculados con el futuro de la profesión en términos de los desafíos tecnológicos. Así estamos muy cercanos a la evolución de la economía del conocimiento. Fomos parte de una facultad que es la Facultad de Ciencias Económicas, que tiene la economía del conocimiento como una de sus disciplinas, con lo cual estamos avanzando también fuertemente en esa cuestión. Evolución de carreras como, por ejemplo, contador público, que en este contexto que se da y en los cambios que da la globalización, si vale el término, ¿también son acompañados así con estas propuestas por la facultad? Sí, sin duda. De hecho, hemos aprobado a principios de año, puesto en marcha un programa exclusivamente dirigido a contador público de investigación en ciencias económicas. Hemos discutido con otros decanos el futuro de la carrera, que quizás es una de las más desafiadas. La que va a presentar en las transformaciones continuará, pero con nuevos formatos. Y estamos trabajando en esa dirección para pensar la actualización de los programas y los planes de estudio para acomodarlos a los desafíos del contexto. Un contexto que ya denominamos de post-pandemia, pero que es un contexto que se va a seguir transformando al ritmo de las transformaciones tecnológicas y didácticas. Estos cambios de paradigma que se dan en la economía, los negocios virtuales, digamos, la tecnología blockchain, toda esta cuestión bursátil virtual que anda circulando, también la aborda la facultad, digamos, está como una moda del dólar electrónico, las inversiones electrónicas, ¿eso también en algún segmento se aborda eso? Sí, desde nuestro Parque de Apoyo Técnico y Económica tenemos un programa para ejecutivos de cursos cortos de ocho semanas, 100% virtuales, y en este mismo momento estamos dictando un curso sobre criptomonedas y blockchain, dictado por docentes en esta materia y especialistas, que permite acercar este tipo de conocimiento a los interesados, principalmente pensando en herramientas prácticas de rápida utilización, un conocimiento específico, básico, pero de implementación inmediata en el día a día de aquellos que se suman a los cursos. Horacio, recordamos entonces la presentación de las dos tecnicaturas que tienen que ver con alimentos y con salud, ¿cuándo van a ser y dónde? Estamos presentando la tecnicatura en emprendimientos alimenticios este viernes en la Escuela de Enfermería a las 16 horas, las inclusiones ya han sido cerradas, con lo cual iniciamos brevemente en agosto el cursado, lo mismo con la Tecnicatura en Administración de Emprendimientos de Salud, cuyas inscripciones tenemos abiertas en este momento en el campus universitario y las clases inician también en agosto, y aprovecho para mencionar que también estamos dando inicio a una diplomatura de comercio exterior en el mes de agosto, septiembre, las inscripciones se encuentran abiertas y esta misma tarde tenemos una charla vinculada con la temática que le dictará el especialista Horacio Barrufaldi a las 16 horas en nuestro Parque de Apoyo Técnico. Bien, Horacio, un placer charlar contigo. Muchas gracias, Jorge, ¿cómo estás? El decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Misiones, Horacio Cimes, hablando con nosotros acerca de estos nuevos desafíos que los encara de manera exitosa la facultad, caso del concepto de dictado híbrido de carreras, las tecnicaturas que van con testes a lo que va necesitando la comunidad, hablamos de alimentos, hablamos de salud, también hablamos de comercio exterior, hoy la provincia de Misiones a meses de implementarse, por ejemplo, la zona especial aduanera. Bueno, con casos así, con situaciones así, insertan Silicon Misiones en la economía del conocimiento, la Facultad de Ciencias Económicas se destaca a nivel país, también por la articulación con otras unidades académicas. Pausa y ya volvemos con más contenidos. Los contenidos audiovisuales realizados por UNAM Transmedia se emiten por TUM, el canal de la UNAM. En las comunidades, en los pueblos, en las colonias de Misiones, existen hombres y mujeres que crean otra economía. Es la economía social y solidaria. Es la economía de la vida, es la economía de la reproducción de la vida. Podríamos definirla como la vida en comunidad. La base del desarrollo de los pequeños productores. No digo que nos vamos a enriquecer, pero podemos vivir sin tener un trabajo esclavo o alguna otra cosa. Hablemos bien de nosotros. Miradas y experiencias de la economía social y solidaria desde Misiones. Uno, dos, tres. Se larga. Bienvenidos y bienvenidas a Luz Cámara Teatro. En este programa vamos a realizar un recorrido por todas las obras de teatro que fueron organizadas por la Municipalidad de Posadas, el Parque del Conocimiento y UNAM Transmedia en el marco de los 150 años de la Fundación de Posadas. Bienvenidos a la Universidad Nacional de Misiones, creada en 1973. La UNAM es pública, gratuita e inclusiva, con propuestas académicas de calidad. Tenemos 60 carreras distribuidas en tres sedes, Posadas, Oberá y El Dorado. Además, centros regionales y extensiones aúlicas en diferentes localidades de Misiones. Te invitamos a conocer y recorrer las propuestas que tiene la UNAM para vos. En Posadas están las facultades de Ciencias Económicas, Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, Humanidades y Ciencias Sociales. Además de la Escuela de Enfermería. En Oberá, Facultades de Ingeniería, Arte y Diseño. En El Dorado, Facultad de Ciencias Forestales. En el camino de ser estudiante, la UNAM te acompaña con diferentes programas de becas. Comedor, Albergue y Salud. Y servicios que te ayudarán a terminar la carrera que elijas. Bibliotecas físicas y virtuales. Boleto universitario gratuito. Tutorías, actividades deportivas y recreativas. Los contenidos audiovisuales realizados por UNAM Transmedia se emiten por TUM, el canal de la UNAM. Bueno, seguimos aquí en el informativo al día de la televisión universitaria y lo tenemos ahora en piso al vice-rector de la Universidad Nacional de Misiones, el ingeniero Sergio Catoy. Estuvimos haciendo un reconto de todas las actividades que se estuvieron realizando las semanas pasadas. Son muchas. Recibió la UNAM varias visitas de personalidades destacadas. Así que bueno, está bueno para hablar también con el vice-rector para que nos cuente un poco en qué anda la UNAM. ¿Cómo está? Buen día, buen día. Buen día. Bueno, hemos recibido el 20 de julio, vamos a empezar por ahí, la visita del embajador norteamericano en Argentina. Bueno, si nos puede poner en contexto, ¿cómo fue esa visita? Sí, bueno, la visita tuvo un objetivo concreto, ¿no? Que fue el de presentar una muestra fotográfica sobre la guerra de Ucrania, realizada por distintos reporteros gráficos, ¿no? Distintos fotógrafos. La muestra fotográfica se realizó ese día y estuvo varios días, ¿no es cierto? Expuesta en el Consejo Superior. Ese día, además del embajador y parte de su equipo de trabajo, bueno, también estuvo su esposa. Contamos con la presencia de representantes y referentes de la colectividad ucraniana, no solo aquí de Posadas, sino también de Apóstoles y de Oberano. Así que fue una actividad en donde también tuvimos oportunidad de charlar, ¿no es cierto?, con el embajador acerca de distintas cuestiones propias de la universidad, no relacionadas con la política internacional, porque no es nuestro tema, ¿no? Claro. Y, bueno, vino una agregada cultural que justamente está en el tema de las universidades, la señorita Giselle Dubinqui, y con ella, bueno, charlamos de distintos temas de movilidad, ¿no es cierto?, tanto estudiantil como docente e investigadores hacia Estados Unidos. Se ofreció próximamente a dar una charla sobre esa cuestión para informar a nuestros claustros, ¿no es cierto?, sobre cómo son esos procesos de movilidad. Y, bueno, también trabajamos sobre la cuestión de FIESA. Esta visita y el contacto con la señora Giselle Dubinqui viene de la presencia de nuestra rectora en lo que fue NAFSA en Estados Unidos, en la muestra de internacionalización de las universidades norteamericanas. Y, bueno, en ese contexto, bueno, nuestra rectora charló sobre el tema de FIESA fundamentalmente, y, bueno, de ahí quedó el contacto y la posibilidad también que generó esta muestra fotográfica, ¿no? Y respecto de FIESA, bueno, se comprometieron a proporcionar algún disertante, ¿no es cierto?, para lo que va a ser FIESA 2024, ¿no? Así que fue una visita interesante. Bueno, después el embajador siguió con su visita a Misiones, pero bueno, eso eran otros temas que no son propios nuestros, ¿no? Bueno, con respecto a FIESA, que es la Feria Internacional de la Educación Superior, que ya se está por realizar en el mes de septiembre, ¿no? No, perdón, en el mes de marzo del año que viene. No, está bien. En septiembre va a haber una actividad que se va a hacer en la Universidad Nacional de San Martín. Ajá, ahí está. En el conurbano, ¿no? Esa actividad se llama Caminos a FIESA y es como una actividad preparatoria para lo que va a ser FIESA, ¿no? En el contexto de Caminos a FIESA, que van a ser los días 11 y 12 de septiembre, vamos a contar con la presencia de personas que trabajan en el ámbito de internacionalización de las universidades argentinas y también está prevista una visita de embajadores y agregados culturales para que contribuyan a difundir lo que va a ser FIESA 2024 hacia los sistemas universitarios de cada uno de sus países, ¿no? Respecto de FIESA, continuamos con la organización de FIESA. Ya estamos en vísperas de lanzar el segundo comunicado con más detalles acerca de lo que va a ser el FIESA 2024, ¿no? Quería preguntarle la importancia que tiene esta Feria Internacional, ¿no? Ya hemos hablado en varias oportunidades con Gisela Montiel, que es la coordinadora del Área de Relaciones Internacionales de la UNAM, pero ¿cuál es el valor y el objetivo del año 2024 en recibir a esta Feria Internacional? Bueno, digamos, la Feria de Internacionalización FIESA, más corto, ¿no? Es un evento que es organizado por el Consejo Interuniversitario Nacional, por el SIN. Nosotros como Universidad Nacional de Misiones somos organizadores locales. Las versiones anteriores se realizaron en la ciudad de Mendoza, organizado por la Universidad Nacional de Mendoza, ¿no es cierto? Y en Mar del Plata, por la Universidad de Mar del Plata, ¿no? Esta sería la tercera versión de FIESA. Y hay que entenderlo como un punto de encuentro de todas las personas que trabajan en las áreas de internacionalización de las universidades argentinas y de otras universidades de Brasil, de Paraguay, ¿no es cierto? Europa, Estados Unidos, esperamos contar con la presencia de representantes de países africanos y asiáticos también, ¿no? Y obviamente ese encuentro, ¿no es cierto? Lo que sirve es para dinamizar las acciones de internacionalización que son de todos, ¿no? O sea, no solo de las nuestras, en la cual obviamente tenemos un especial interés, sino de todo el sistema universitario argentino interactuando, ¿no es cierto?, con los sistemas universitarios de todo el mundo, ¿no? Bien. Así que, bueno, es muy interesante este intercambio y también aprovechar las experiencias de otras universidades por ahí más desarrolladas en años, quizás que la nuestra, tomar algunos modelos, ¿no? ¿Por qué no? Sí, en principio, bueno, siempre se entiende la internacionalización o se confunde, ¿no es cierto?, únicamente con el proceso de movilidad, ¿no? Pero, o sea, eso de movilidad está muy relacionado con las posibilidades que tiene un estudiante o un docente nuestro de viajar a otro país y trabajar en otra universidad, ¿no? De todas formas, hoy por hoy el contexto de internacionalización ha ido cambiando y se, digamos, fue migrando hacia contextos más amplios, más inclusivos y hoy se habla mucho del proceso de internacionalización en casa, ¿no? Y de la internacionalización del currículum, ¿no? Buscando, bueno, hay estadísticas y también tenemos estadísticas propias nosotros en la universidad, muy pocas, muy pocos de nuestros estudiantes pueden participar en esos procesos de movilidad, ¿no? A nivel mundial está establecido que menos del 5% de los estudiantes pueden participar en algún programa de movilidad y en el caso nuestro propio los números son incluso más bajos, ¿no? Por distintas razones, por distintas razones. Entonces, por más que trabajemos mucho en las cuestiones de internacionalización y, bueno, busquemos contacto con universidades del extranjero para favorecer ese proceso de movilidad, la movilidad propiamente dicha la van a realizar muy pocos de nuestros estudiantes y posiblemente los estudiantes que provienen de sectores de mayores recursos, ¿no? Entonces, bueno, hoy el contexto para trabajar la internacionalización es más amplio, no está vinculado únicamente con la movilidad y en ese contexto, bueno, en este momento estamos, ya hemos sido aceptados en una organización de universidades que se llama OUI y también estamos buscando insertarnos en otra organización de universidades que se llama UDUAL, ampliando nuestro margen hasta ahora estábamos participando en la red Psicosur y en la red Civil, bueno, y estas redes de universidades no van a permitir que un número mayor de nuestros estudiantes puedan participar en el proceso de internacionalización, ¿no? Que ese proceso, obviamente, excede a la cuestión de movilidad, sino también tiene que cambiar nuestro punto de vista acerca de nuestra, por ahí hablo como docente, acerca de lo que son nuestras cátedras y, bueno, tenemos que abrir, ¿no es cierto?, nuestras cátedras para que nuestros estudiantes participen en ese proceso y también que estudiantes de otras universidades puedan participar en nuestros procesos formativos, ¿no? Y fundamentalmente lo que tengo que hacer es buscar la forma de reconocer ese tipo de actividad porque si no, bueno, no estaríamos contribuyendo en la búsqueda, ¿no es cierto?, de que nuestros estudiantes finalicen sus estudios en un lapso menor de tiempo, ¿no? O sea, por ahí participar en un programa de movilidad, si no tiene reconocimiento, lo que estaría haciendo es dilatar la graduación de nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, ya estamos trabajando y queremos darle en lo que es movilidad propiamente dicha, bueno, estamos trabajando en el programa PILA, ¿no? Ya hubo, ha habido, hemos enviado estudiantes nuestros a otros países de Latinoamérica y también hemos recibido esos estudiantes. Y, bueno, siempre hay una parte que es el reconocimiento de la actividad, reconocimiento del punto de vista académico, ¿no? Institucional y académico, sí. Uno de nuestros estudiantes va a otra universidad, cursa una asignatura, cuando vuelve, ese haber cursado tiene que tener un reconocimiento, ¿está? Y, obviamente, tenemos que trabajar para lograr eso, ¿no? Bueno, vicerector, muchísimas gracias. Quedaron muchos temas afuera. Sí, no, sí. Pero, bueno, vamos a ir repasando a lo largo de esta semana. Así que, bueno, muchas gracias por la visita y, bueno, muchos éxitos en FIESA, en Camino FIESA. Gracias. Bueno, vamos a compartir una pequeña pausa y ya seguimos con más aquí en el día. Los contenidos audiovisuales realizados por UNAM Transmedia se emiten por TUM, el canal de la UNAM. Es la economía social y solidaria. Es la economía de la vida, es la economía de la reproducción de la vida. Podríamos definirla como la vida en comunidad. La base del desarrollo de los pequeños productores. No digo que nos vamos a enriquecer, pero podemos vivir sin tener un trabajo esclavo o alguna otra cosa. Hablemos bien de nosotros. Miradas y experiencias de la economía social y solidaria desde Misiones. Uno, dos, tres. Se larga. Bienvenidos y bienvenidas a Luz Cámara Teatro. En este programa vamos a realizar un recorrido por todas las obras de teatro que fueron organizadas por la Municipalidad de Posadas, el Parque del Conocimiento y UNAM Transmedia en el marco de los 150 años de la Fundación de Posadas. Bienvenidos a Mujeres Ingenieras. Serie documental sobre las expectativas, modos de vida, experiencias laborales y personales de las mujeres y la ingeniería. Una coproducción con la RENAU, Red Nacional Audiovisual Universitaria. Mujeres Ingenieras. TUM, Televisión Universitaria de Misiones, el canal de la UNAM. Los contenidos audiovisuales realizados por UNAM Transmedia se emiten por TUM, el canal de la UNAM. Bueno, y vamos a repasar los conceptos de la visita de la Presidenta del CONICET, Ana Franchi, aquí a la Universidad Nacional de Misiones, las actividades que desarrolló con las autoridades, con la rectora Alicia Boren, la recorrida por el campus, la verificación, bueno, del estado, de todas las gestiones que realiza la Universidad ante el Gobierno Nacional. Gestiones muy positivas, muy favorables, la ampliación de los laboratorios, esta fuerte apuesta a la infraestructura que desarrolla el área de Ciencia y Técnica de nuestra Universidad. Y puntualmente hablamos con la Presidenta del CONICET acerca del futuro de la ciencia y la tecnología en nuestro país. Bueno, primero que les debí una visita a la provincia de Misiones, segundo tenemos en construcción por el programa Construir Ciencia, la sede 2 de los institutos de Misiones, Misiones también, está presentada a ingresos por proyectos especiales, que esperamos muy prontito informar quienes ingresaron al CONICET y conocer lo que se hace acá. La verdad que a mí me gusta mucho venir y hablar con los investigadores, las investigadoras, el personal técnico, los becarios, pero por otro lado también en el CCT con el personal de gestión, porque es muy distinto ver la realidad desde Palermo que ver la realidad in situ en lo que pasa en las provincias. Bueno, nosotros tenemos desde el año pasado una ley, por primera vez una ley de financiamiento para la ciencia, la tecnología y la innovación. Esto nos permite ir creciendo, no solo el CONICET, sino a todas las instituciones de ciencia y técnica que estén en el ámbito del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, con la participación de la función ciencia y técnica del PBI 15% año a año hasta llegar en el 2032 al famoso 1% al que siempre apuntamos. Y permite fundamentalmente estos dos programas, equipar y construir, que ha permitido, me están diciendo que está llegando un equipo acá en dos semanas, tanto para las universidades, para el CONICET, el INTA, el INTI, la CONEA, etc. Equiparse, no se puede hacer ciencia sin equipamiento y sin modernizar el equipamiento. Además, tener lugares dignos para trabajar, para poder crecer y para que la gente que trabaja en ciencia y tecnología lo pueda hacer. Claramente uno mira las inversiones en la historia de la democracia, nada más en la Argentina. Tuvimos 12 años de grandes inversiones, de grandes crecimientos. Ustedes pueden mirar cantidad de investigadores, de becaries, equipos, edificios, etc. Y cómo se trunca todo el año 2015. Esto que costó tanto, los salarios quedaron entre un 30 y un 40% por abajo, no real. Dimos 5 jerarquizaciones del 10% por afuera de la paritaria. Momentos difíciles, pero nos estamos acercando al 2015. Nos llevó 4 años recuperar esto. Entonces, en el 2015 estábamos mejor económicamente, etc. Si en este momento estamos peor y tenemos la deuda impresionante que dejó el gobierno anterior, la ciencia y tecnología va a ser prescindente. Y además va a ser prescindente porque el modelo de país, que escucho, de lo que es ahora la oposición, es un modelo de país de exportación de productos primarios. Y entonces, la verdad que yo los entiendo, la ciencia y tecnología no les hace falta. Nosotros pensamos que el modelo de país, donde podemos estar todos adentro, donde es el país que todos y todas nos merecemos, es un modelo de país con ciencia y tecnología. Con un gobierno que se apoya en la ciencia y la tecnología. Porque si uno mira a nivel mundial, la pandemia creo que es algo que nos enseñó tanto. Cuando finalmente se tienen las vacunas, ¿quién se las queda? 8 o 9 países se quedan con el 80% de las vacunas. Y no es trivial, porque era la vida o la muerte de las personas o volver a la vida como era antes, o lo más parecido a lo que era antes. Entonces, decisiones así, en un mundo que enfrenta cambios climáticos, nuevas enfermedades, pobreza, desaparición del trabajo, tiene que haber un Estado presente y un Estado que haga de la ciencia, la tecnología y la educación sus grandes banderas. Nosotros nos comparamos con el mundo, dejamos el tema de lado, porque tenemos 53% de mujeres investigadoras y más o menos 60% de becarias. Eso es muy por encima de la media mundial, que anda alrededor del 35%. Países como Japón tienen un 17-18% de mujeres. Así que esto iría bien. Ahora, vamos a mirar la otra cara. ¿Qué pasa en la gestión? Acá ustedes tienen una rectora, es una rara avis, porque hay poquísimas rectoras cuando hay 60% de alumnas y más o menos 60% de docentes. En el CONICET, en 65 años, yo soy la segunda presidenta, tenemos en un directorio de 8 personas, 2 mujeres, las unidades ejecutoras, nuestros institutos, alrededor del 40% está dirigido por mujeres, o sea que nos faltan, y el CONICET tiene una carrera, ¿no? Uno entra generalmente con la categoría más baja, que es investigador asistente, que aún tiene director o directora, y llegas a investigador o investigadora superior. En investigador asistente y adjunto, las dos primeras, la mayoría son mujeres, que van desapareciendo y hay más o menos 23 o 24% de mujeres en la categoría superior, en la categoría de investigador superior. Por otro lado, también, y eso no se habla, el tema de violencia de género en nuestras instituciones. ¿Cómo encaramos nosotros todas estas cosas? Primero, hacer una difusión muy fuerte de las diversas situaciones, de los temas de género, temas que antes no se hablaban. Tenemos nuestro observatorio de violencia laboral y de género, tenemos una red de género y diversidades, estamos tratando de tener cada vez más jardines de infancias, jardines maternales, dejemos que la mamá tiene que llevarlo en la panza, pero después se puede cuidar a medias. Y en cuanto al tema de violencia laboral y de género, nosotros desde hace ya dos años, por resolución del directorio, una persona que tenga dos o más denuncias por violencia laboral o de género, no puede presentarse como director o directora de un becarie, ni de un investigador o investigadora, no se puede presentar a un cargo de director de instituto y tampoco puede ser jurado. Nuestra idea es prevenir y la verdad que el observatorio que visita distintos institutos, distintos ECTs, hace una tarea muy buena porque aparecen problemas antes de que estallen y en eso estamos trabajando fuertemente. Y así la presidenta del CONICET de visita en la provincia de Misiones hablaba acerca del futuro de la ciencia y la tecnología en nuestro país. Pausa, ya volvemos. En las comunidades, en los pueblos, en las colonias de Misiones existen hombres y mujeres que crean otra economía. Es la economía social y solidaria. Es la economía de la vida, es la economía de la reproducción de la vida. Podríamos definirla como la vida en comunidad. La base del desarrollo de los pequeños productores. No digo que nos vamos a enriquecer, pero podemos vivir sin tener un trabajo esclavo o alguna otra cosa. Hablemos bien de nosotros. Miradas y experiencias de la economía social y solidaria desde Misiones. Uno, dos, tres. Se larga. Bienvenidos y bienvenidas a Luz Cámara Teatro. En este programa vamos a realizar un recorrido por todas las obras de teatro que fueron organizadas por la Municipalidad de Posadas, el Parque del Conocimiento y UNAM Transmedia en el marco de los 150 años de la Fundación de Posadas. Bienvenidos a la Universidad Nacional de Misiones, creada en 1973. La UNAM es pública, gratuita e inclusiva, con propuestas académicas de calidad. Tenemos 60 carreras distribuidas en tres sedes, Posadas, Oberá y El Dorado. Además, centros regionales y extensiones áulicas en diferentes localidades de Misiones. Te invitamos a conocer y recorrer las propuestas que tiene la UNAM para vos. En Posadas están las facultades de Ciencias Económicas, Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, Humanidades y Ciencias Sociales. Además de la Escuela de Enfermería. En Oberá, Facultades de Ingeniería, Arte y Diseño. En El Dorado, Facultad de Ciencias Forestales. En el camino de ser estudiante, la UNAM te acompaña con diferentes programas de becas, comedor, albergue y salud. Y servicios que te ayudarán a terminar la carrera que elijas. Bibliotecas físicas y virtuales, boleto universitario gratuito, tutorías, actividades deportivas y recreativas. Bienvenidos a Mujeres Ingenieras. Serie documental sobre las expectativas, modos de vida, experiencias laborales y personales de las mujeres y la ingeniería. Una coproducción con la RENAU, Red Nacional Audiovisual Universitaria. Mujeres Ingenieras. TUM, Televisión Universitaria de Misiones. El canal de la UNAM. Los contenidos audiovisuales realizados por UNAM Transmedia se emiten por TUM, el canal de la UNAM. Vimos con más información aquí en Al Día y vamos a hacer un repaso de información que viene desde la semana pasada para la Universidad Nacional de Misiones. Así es, qué importante esto de las gestiones y la excelente relación que tiene la Universidad Nacional de Misiones institucionalmente con el Gobierno Nacional. Lo decía la rectora Alicia Boren, saben ustedes, hubo una tormenta que dañó el techo del anexo aquí en el campus de la Facultad de Ciencias Exactas. Se gestionaron 30 millones de pesos para la reparación integral, desembolso inmediato y también Florencia, fondos muy importantes para la adquisición de combis, vehículos fundamentales para las regionales. Estos fondos van a estar destinados al parque vial que se va a incrementar, se van a adquirir combis nuevas, vehículos nuevos para justamente facilitar todo lo que tiene que ver con la movilidad de los agentes no docentes, los estudiantes y los docentes también de la Universidad Nacional de Misiones. Además, los fondos van a estar destinados para otra actividad. Exactamente, se ha firmado justamente, como decía Horacio Simmes, la consolidación de la tecnicatura en administración pública, eso también implica el desembolso de fondos. Bueno, todas estas gestiones las mostraba justamente las redes sociales de UNAM Transmedia la semana pasada con declaraciones de la rectora Alicia Boren. Importante destacar esto, la inmediatez y además la relación que existe entre Oscar Alpa, que es el secretario de Políticas Universitarias de la Nación, y la Universidad Nacional de Misiones fue fundamental esto para el desembolso. Bien, compartimos entonces la nota de la rectora que hablaba sobre estos temas. Con una muy buena noticia en el día de ayer, el secretario de Políticas Universitarias, a raíz de pedidos que realicé para la modificación y el arreglo del techo del módulo, la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales del campus, que ha sufrido un deterioro por la última tormenta, bueno, nos ha asignado un recurso muy importante de 30 millones de pesos para la reparación de ese techo, y por el otro lado nos asignó 60 millones de pesos para la adquisición de combis para las tres regionales, que son muy importantes para las actividades prácticas de nuestros estudiantes. Y también, como buena noticia, el secretario también ha firmado el contrato programa para la Facultad de Ciencias Económicas, que es la Tecnicatura Universitaria en Administración Pública, que ha comenzado este año, así que muy felices con la asignación y con la apuesta que tiene nuestro gobierno nacional a la educación superior. Yo creo que hay una política nacional muy importante, hay una asignación federal de los recursos en cuanto a infraestructura y a carreras, para que todas las universidades podamos ir creciendo en función al desarrollo y la demanda que tiene cada una de ellas. Así que la Universidad Nacional de Misiones presenta siempre muchos proyectos y que se van concretando en el tiempo. Así que también tengo que agradecer al equipo de gestión y a los decanos y a las decanas, porque son ellos, y también nuestro equipo de gestión que está trabajando permanentemente en proyectos para postular y por ahí conseguir el financiamiento. Bueno, ya estábamos hablando entonces y repasando lo que decía la rectora con respecto a los fondos que envió Nación para parque vial, para carreras y para también refacciones de todo lo que es infraestructura. Bueno, y ahora vamos a hablar de posgrado. La internacionalización que tiene la Universidad Nacional de Misiones es destacada a nivel país, sobre todo esto de la doble titulación y los convenios que hay con distintos países de Latinoamérica y de Europa. Roberto Guidec es el secretario de posgrado de la Universidad Nacional de Misiones. Florencia, en los últimos tiempos surgió una información vinculada por la alta demanda de cursos de posgrado, maestrías, diplomaturas que tiene la Universidad Nacional de Misiones. Incluso brasileños, paraguayos que vienen a cursar aquí, medio centenar de orientaciones tiene el área de posgrado de la universidad. Muy interesante esto, el aporte que brinda la Universidad Nacional de Misiones a la formación de graduados. Muy interesante el nexo, que no solamente forma profesionales, sino que también da la posibilidad de seguir con estudios dentro de la misma casa. Así que de esto hablaba Roberto Guidec. Nos hemos postulado, hemos participado en diversas convocatorias. Una de ellas es que estamos participando en el programa de becas de estudiantes centroamericanos, donde la Universidad Nacional de Misiones va a participar como representante del NEA, donde va a hacer una propuesta de tres universidades, va a trabajar con tres posgrados, tres maestrías, y somos elegidos dentro de las nueve universidades del país. Básicamente lo que hace la agencia se vincula con el Banco Centroamericano de Inversión, que pone el dinero y paga el estipendio de los gastos de las becas de posgrado, que van a ser dictadas por nuestra universidad. Los estudiantes centroamericanos van a postular a la beca y van a elegir dentro de las maestrías que están propuestas, hasta cinco cupos, cinco becas, para participar en nuestras maestrías. Tenemos un desconocimiento, la comunidad tiene un desconocimiento del alto nivel que nosotros tenemos en las especializaciones, en las maestrías y los doctorados. Básicamente nosotros tenemos un nivel académico extraordinario, estamos muy bien calificados por la CONEAU, que es la comisión que evalúa este tipo de títulos de posgrado, y eso es admirable para todo el equipo que trabaja en cada maestría, especialización o doctorado, día a día sin que nadie lo note, ¿no? Porque es un trabajo dormida todos los días con mucho esfuerzo que realizan los docentes en nuestra universidad. También estamos trabajando en el programa doctorado, que es una iniciativa de la Agencia de Ciencia, Tecnología e Innovación, que está proponiendo acciones de presentación de proyectos para la terminalidad de los doctorados. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros docentes o toda aquella persona que está realizando el doctorado y requiere un financiamiento, un apoyo, un seguimiento para terminar su tesis o terminar el cursado de doctorado, o sea, proveerle financiamiento y apoyo, el proyecto nos permitirá financiar esa actividad. Básicamente es consolidar los doctorados que tenemos, son nueve doctorados, tenemos una suma importante de doctorados y a su vez tenemos los alumnos que son beneficiarios de este proyecto. Así que estamos también trabajando muy bien en esto, es un proyecto que nos va a permitir a nosotros aumentar el volumen o la cantidad de docentes con doctorado en nuestra universidad. Una visita a Florencia sin dudas ilustre, teniendo en cuenta cómo ha valorado y cómo se ha expresado respecto a lo que desarrolla la Universidad Nacional de Misiones. Sí, bueno, el vicerector estuvo hablando sobre esta visita y nos comentó que, bueno, justamente el objetivo en particular era desplegar una muestra fotográfica del conflicto que tiene como protagonistas a Rusia-Ucrania y otras charlas que tuvieron que ver con la internacionalización de las universidades. Así que en todos esos temas estuvo el embajador. El pasado jueves 20 de julio, la Universidad Nacional de Misiones recibió la visita del embajador de los Estados Unidos en Argentina, Mark Stanley, en el marco del cumplimiento de los 200 años de relaciones diplomáticas entre ambos países. Las actividades incluyeron una reunión con autoridades de la UNAM, el equipo del Programa de Relaciones Internacionales e Integración Regional de la UNAM y posteriormente una muestra de fotografías desde la perspectiva de cuatro fotógrafos internacionales que reflejan diversas situaciones de la guerra Rusia-Ucrania. Stan Ley fue recibido por el vicerector Sergio Catoi, junto a los decanos de Económicas y Exactas Horacio Cimes y Dardo Martí, el vicedecano de la Facultad de Ingeniería Hugo Reynert y el director de la Escuela de Enfermería José Luis Ábalos. En el espacio del Consejo Superior se le dio la bienvenida a los presentes en la muestra, principalmente integrantes de la Comunidad Ucraniana de Misiones y Medios de Comunicación Locales. Bueno, vamos a compartir una pequeña pausa aquí en el día y ya venimos para el cierre. Los contenidos audiovisuales realizados por UNAM Transmedia se emiten por TUM, el canal de la UNAM. En las comunidades, en los pueblos, en las colonias de misiones, existen hombres y mujeres que crean otra economía. Es la economía social y solidaria. Es la economía de la vida, es la economía de la reproducción de la vida. Podríamos definirla como la vida en comunidad. La base del desarrollo de los pequeños productores. No digo que nos vamos a enriquecer, pero podemos vivir sin tener un trabajo esclavo o alguna otra cosa. Hablemos bien de nosotros. Miradas y experiencias de la economía social y solidaria desde Misiones. Uno, dos, tres. Se larga. Bienvenidos y bienvenidas a Luz Cámara Teatro. En este programa vamos a realizar un recorrido por todas las obras de teatro que fueron organizadas por la Municipalidad de Posadas, el Parque del Conocimiento y UNAM Transmedia en el marco de los 150 años de la Fundación de Posadas. Bienvenidos a la Universidad Nacional de Misiones, creada en 1973. La UNAM es pública, gratuita e inclusiva, con propuestas académicas de calidad. Tenemos 60 carreras distribuidas en tres sedes, Posadas, Oberá y El Dorado. Además, centros regionales y extensiones áulicas en diferentes localidades de Misiones. Te invitamos a conocer y recorrer las propuestas que tiene la UNAM para vos. En Posadas están las Facultades de Ciencias Económicas, Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, Humanidades y Ciencias Sociales, además de la Escuela de Enfermería. En Oberá, Facultades de Ingeniería, Arte y Diseño. En El Dorado, Facultad de Ciencias Forestales. En el camino de ser estudiante, la UNAM te acompaña con diferentes programas de becas. Comedor, albergue y salud. Y servicios que te ayudarán a terminar la carrera que elijas. Bibliotecas físicas y virtuales. Boleto universitario gratuito. Tutorías, actividades deportivas y recreativas. Los contenidos audiovisuales realizados por UNAM Transmedia se emiten por TUM, el canal de la UNAM. Bien, ya estamos llegando al cierre de esta manera de al día, pero Jorge, para recordar, mañana comienza agosto y del 1 al 5 de agosto es la semana de la lactancia. Claro, exactamente, la semana de la lactancia. Además de la caña con ruda, que es tradición mañana, otro tema es la semana de la lactancia. La provincia de Misiones, también en articulación con la Universidad Nacional de Misiones, tienen muchísimo generado respecto. La escuela de enfermería, la ley de lactancia, los lactarios, el banco de leche materna. Temas muy interesantes que los vamos a ir desglosando también en el transcurso de esta semana. Y bueno, la articulación que tienen estos temas con el Parque de la Salud y con la Escuela de Enfermería también. Así es. Bueno, acá estaban preguntando, cambiando de tema, si vamos a tomar caña con ruda. Por supuesto, mañana se tiene que tomar caña con ruda. Decía alguien, si no crees, tenés que tomar igual. Y si crees, tomá igual. Bueno. Solamente tres traguitos. ¿En ayunas o después del desayuno? En ayunas, tres traguitos. Bien. Nada más que eso, no pasarse. Así que esa es la tradición de la caña con ruda, hay que prepararla hoy. Acuérdense que hay que macerar bien la caña, tiene que ser la ruda macho y caña común. Lo digo la marca para no hacer chido. Bueno, nos vemos mañana entonces. Que tengan una excelente jornada, pasen muy bien y nos reencontramos con más información aquí en Al Día. Nos vemos. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!